¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Música Nueva. La banda nace en 1999, tras el alejamiento de Nico Landa como uno de los integrantes de los auténticos decadentes. En 2001 editan su primer disco, titulado Grandes Ladridos, que contó con la participación de Andrés Calamaro, entre otros artistas. El segundo disco lo graban en 2003, repitiendo la dupla compositiva entre Landa y Calamaro, y sumando al mítico Marcelo Quino Skórnic y al gran Jorge Serrano en la voz de una de las canciones. En la actualidad llevan editados cuatro discos de estudio y están en plena preproducción de lo que será el quinto. Hoy en Música Nueva suena Recuerdos de Ipacaray, de Los Animalitos. Una noche tibia nos conocimos, junto al lago Azul de Ipacaray. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en Guaraní. Y con el embrujo de tus canciones, iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos, sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñeta ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago Azul de Ipacaray. Todo te recuerda, mi amor, te llama cuñeta ahí. Y con el embrujo de tus canciones, iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos, sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñeta ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo me recuerda, mi dulce amor, junto al lago Azul de Ipacaray. Todo te recuerda, mi amor, te llama cuñeta ahí.